Bueno, hoy te voy a enseñar como recargar con una tarjeta de débito o crédito lo que es el archivo wallet la cual pues sabes que es una billetera electrónica que se maneja lo que es en El Salvador para que veas cual es el proceso y si es sencillo o fácil y si es seguro o no o como hacerlo en este caso pues simplemente nos vamos a ir a lo que es el archivo wallet vamos a esperar de que esta se abra para empezar lo que es el proceso al momento que el archivo wallet se abre pues si ves tiene dos balances el balance de dólar y lo que es el balance de bitcoin es decir como se está manejando lo que es el bitcoin y como se está manejando lo que es el dólar el bitcoin tiende a ser cambiante puede ser de que tengas menos o más según el día o según como vaya cambiando lo que es su valor el balance del dólar pues automáticamente va a quedar automáticamente congelado si tú no lo mueves o lo aumentas o lo bajas porque pues no tiene ninguna variación ya sabiendo eso pues te vas directamente a lo que es el perfil que es el área de aquí abajo y antes de ir a recargar hay una opción que tú pues yo te la recomiendo la revises antes de recargar lo que es dinero automáticamente con una tarjeta o por medio de transacciones o lo que sea si ves aquí hay tres opciones en la que dice no convertir en este caso pues puede ser de que si te envían lo que es dinero automáticamente si te envían dólares vas a recibir dólares si te envían bitcoin pues vas a recibir bitcoins etcétera en la segunda opción dice convertir a dólares es decir que si te envían bitcoins automáticamente todo se te va al balance de dólares no se te va al balance de bitcoins y la tercera opción que es recibir o convertir a bitcoins es decir que si te envían dólares automáticamente se te van a ir al balance de bitcoins No al de dólares Entonces yo te recomiendo lo que es Si tú quieres recibir bitcoins y te envían bitcoins Y dólares y te envían dólares Pues le das en no convertir Si tú quieres recibir solo bitcoins Pues aunque te envían dólares Solo le das a convertir en bitcoins Y lo mismo con convertir a dólares Pero obviamente desde un banco No te van a mandar bitcoins O sea te van a mandar dólares desde tu tarjeta Entonces obviamente Esta opción o esta opción Da igual, estas dos Pero si tú le pones esta opción Automáticamente si el banco te envía lo que es Dólares, se te van a transformar A bitcoins que es el dinero cambiante Y en este caso pues yo te recomiendo Siempre que lo envíes lo que es a dólares Y que lo mantengas en la segunda opción Porque pues es lo más seguro Ya que tu dinero pues lo mueves cuando tú quieres O le das el balance Que tú quieres y está congelado Pues es decir que no se va a mover Del valor que tú le das o que te envían Ya que al recibir si das bitcoins Al recibir por ejemplo Dinero del banco pues puede ser de que Hoy recibas 99 centavos Y de repente tengas 80 O de repente puedes tener un dólar con 10 centavos Etcétera Entonces pues lo más seguro es convertir a dólares Todo el dinero que te llega a la bitcoins De ahí pues tú haces lo que quieras Con lo que es el dinero Le damos en lo que es aceptar Y aquí pues te vas donde dice Si ves hay dos opciones Recargar con cajero Pues es si tú vas al cajero Y todo esto Y pues recargar con lo que es Chivo Wallet Recargar con lo que es Tu chivo con una tarjeta de débito O crédito En este caso pues te vas a la segunda opción Y te vas con el navegador preferido Al que le tengas más confianza Y en este caso pues es Chrome Y si ves automáticamente te va a llevar a la página De lo que es la recarga de Chivo Wallet Ahí dice que es un servidor seguro Que acepta tarjeta Visa 3DS Y bla 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 En este caso pues están lo que son las opciones Y aquí en estas opciones pues no hay nada importante En este caso pues cerramos Y pues si ves aquí están lo que son las opciones Que tú vas a ir llenando El nombre titular O sea el nombre del dueño de la tarjeta de crédito o débito El número de lo que es la tarjeta de crédito o débito La dirección en este caso no requiere que sea completa Con solo que pongas tu barrio O lo que tú quieras Y haz suficiente En esta pues ciudad Pones la ciudad de donde vives Ya sea puede ser San Salvador O las cabeceras de tu departamento Ahí dice lo que es ciudad Depende de tu ciudad Luego está lo que es correo electrónico En este caso aunque tú lo pongas Pues no te va a caer ninguna cosa que te diga Sobre el resultado de la transacción Ni nada de eso Entonces pues no sirve de nada Pero lo más seguro es que pongas un correo Porque te lo va a pedir Y pues automáticamente por cualquier inconveniente Pues es como el correo de reserva para poder contactarte Luego está lo que es los datos de la tarjeta Que es el mes Año de vencimiento Y lo que es el código de seguridad Que es al reverso Que son tres dígitos Y aquí está el monto de recargar Puedes recargar desde un dólar Hasta cien dólares O mil dólares O lo que tú quieras recargar Yo en centavos O sea de digamos Cero punto cincuenta No recargado Pero si se puede recargar Pero si pones automáticamente un dólar Se te va a ir un dólar a la cuenta Si pones mil dólares Pues automáticamente Mil dólares se te van a transferir A lo que es el archivo wallet Aquí si hay que poner lo que es el DUI No es con un número de teléfono Sino que es con el DUI De la persona que va a recibir Lo que es el monto Es decir Si tú quieres mandarle dinero a alguien O recargarle a alguien Pues automáticamente Solo pones el DUI De la persona O tu DUI Si directamente va a tu cuenta Y sería todo Y luego aquí Al recargar la transacción Estoy de acuerdo con los términos Y bla 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 Voy a poner los datos Y lo voy a dar Siguiente Recargar Para que ustedes vean Como es el proceso En este caso Pues como te digo Con solo basta que pongas Digamos 100 o 200 O lo que tú quieras Automáticamente te va a salir Y lo que es en la zona También de quien recibe Pues pones nomás El número DUI completo Y pues no hay necesidad Que pongas el guión Ya que automáticamente La aplicación Te va a poner lo que es el guión Y pues le das a lo que es A recibir esto O sea aceptar los términos Y automáticamente Le das a recargar Al momento de recargar Pues te va a decir Procesando Y va a decir Que no cierres esa página Así que te vas a mantener En esa página Para que no haya Ningún inconveniente El proceso Es totalmente rápido Y de repente Te va a llegar Lo que es una notificación En la parte superior De la pantalla Indicándote Que recibiste Lo que es un monto Aquí está Recibiste un monto Del archivo wallet O sea en tu recarga Y ahí dice Recarga exitosa Por 100 dólares Al DUI Tal 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 Y si ves Luego te manda Lo que es Los datos de la tarjeta Visa Mastercard Número de tarjeta Bla 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 Y todo esto Y luego pues aquí Te dice Lo que es volver al inicio Pero pues ya no es necesario Y pues nada más Eso es todo Es súper rápido Y sencillo Y pues solo cierras Lo que es la página Y automáticamente Te tiras lo que es Al archivo wallet Y pues solo Actualizas lo que es la página Y pues ya Automáticamente En segundos En segundos O en nada Ya tienes lo que es Tu monto En lo que es La archivo wallet Y eso sería Todo el proceso Fácil Rápido Y si ves Aquí tienen Todo lo que son Las transacciones Que vas haciendo Que te van quedando Por ejemplo Si las tocas Te sale todo Lo que es El historial De la recarga O todo eso Y eso sería todo Las transacciones No tienen ningún costo Y obviamente En tu banco Todo queda registrado Por seguridad